En octubre de 2013 empecé a escribir un blog que se llama Matar al oso, contenedor de herida o diario de un mono. Y para mí era como, pues eso, o sea, mi contenedor, y es mi contenedor de herida, donde he hecho todo lo que me molesta, toda la rabia, toda... sí, todo lo que no quiero llevar dentro, sobre todo lo que me irrita y lo que me hace sentirme mal. Que casi siempre tiene que ver con cuestiones de género, de explotación en el trabajo, o de situaciones que veo en la calle, de titulares que leo, o sea, todo lo que tiene que ver con la legislación de los cuerpos en general, de cómo se comprenden los cuerpos, cómo se legislan, cómo se oprimen, cómo se encajonan, y las consecuencias que eso tiene también luego sobre... Mujer que imita a mujer que imita a hombre. Mujer que imita a hombre que juega a ser mujer. Persona que juega a ser hombre. Persona que baila. Lo que he hecho ha sido intentar volver a leer los textos, ver qué tenían esos textos a nivel, pues, de ritmo, de incluso de contenidos, de imágenes, porque a veces soy muy visceral, muy sexual... Por una parte me salió todo eso de la imagen de la opresión, de la violencia con la que se expresa un cuerpo o con la que explota un cuerpo que es oprimido. 1, 2, 3, en otros vídeos que he visto dicen que puedes usar botellas de agua, 4, 5 o gris de leche o kilos de azúcar, 6, 7, vamos, todo lo que compres por casa, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, luego otra de las presentadoras está muy preguntada por la gente que no tiene estos materiales. Le dice, ay, ¿qué pueden hacer en su casa o en la oficina? Entonces, le dice, tú tienes que ponerte así y hacer esto para que no mueras. Entonces, toda la crítica o toda la rabia viene de un encajar o no encajar en lo que se supone que tenemos que ser. Por haber nacido donde hemos nacido, con la piel que hemos nacido, con los genitales que hemos nacido. También hay mucha carga en contra de la división hombre-mujer, de lo masculino asociado al poder, lo femenino asociado al cuidado. Pues, a partir de ahí, empecé a trabajar con imágenes que me parecían, a lo mejor, características de los estándares de la feminidad. Y luego, pues, también con las contrapuestas, ¿no?, con otro tipo de imágenes de mujeres o con grandes galanes del cine y cantantes que me gustan. O sea, un poco como estoy a través de los contenidos que he podido, de las cosas que he podido identificar que hay en los textos, como intentando sacar estímulos o cosas que puedan materializar más en el espacio. ¿Y tú? Sí, un hombre. Sí, Tomás Beatriz, nacido como Tracy. Es un orador a la y defensor del transgénero con foco en la transfertilidad y los derechos reproductivos. Es un hombre. Es un hombre. Es un hombre.